La escuela secundaria técnica 264 establecida en el municipio de San Marcos aportó una nueva generación de estudiantes que concluyeron su instrucción secundaria. Fueron 22 jóvenes que recibieron sus documentos para poder continuar con sus estudios en otras instituciones educativas de nivel medio superior. El presidente municipal Juan Carlos Molina Villanueva fue el invitado especial y como padrino de la generación estuvo presente el médico Macario Navarrete Chávez. Fueron 22 alumnos de este instituto al cual yo les felicito, les hemos dado un mensaje de motivación de que sigan superando sus metas, que sigan superando sus estudios académicos, que no se queden aquí estancados porque ahorita el municipio de San Marcos, el estado de Guerrero y el mismo país necesitan de gentes preparadas para dar el mejor de lo mejor a la sociedad. El alcalde de San Marcos, Juan Carlos Molina Villanueva, hizo alusión al impulso que le ha dado a la educación al construir una cancha techada en la escuela secundaria técnica 264 que pondrá en marcha al iniciar el ciclo escolar. Hoy estamos aquí en la colonia Zapata, en la cabecera municipal, acompañando a los egresados, a los alumnos, a los maestros, a los padres de familia, a los padrinos, obviamente en este importante evento estamos la verdad muy contentos por estar aquí, precisamente en estas instalaciones que próximamente vamos a hacer entrega de manera formal, oficial. Durante el evento se mostraron danzas de diferentes regiones del estado de Guerrero ejecutadas por destacados alumnos del mismo plantel educativo. Noticieros Televisa, Nereo Galindo Hernández.